Saludos amigos de Concafé Televisión HD, Concafé Radio y por supuesto Chévere 91.9 FM, hoy estamos en la tienda icónica de Venezuela, la red de tiendas iStore y si Apple tiene en sus Keynote a Tim Cook, nosotros en Venezuela tenemos a Lino Ayala, bienvenido. Hola Antonio, ¿cómo estás? Un placer otra vez tenerte en las tiendas como siempre. Bueno, hubo una cantidad de anuncios importantes que nos tiene acostumbrados a apodarnos todos los años en esta misma época, de eso creo que vamos a hablar ahora y vamos a hablar de otras cosas referentes a las tiendas y cosas que vienen nuevas y las nuevas tiendas que se van a abrir en Venezuela que mucha gente estaba esperando, nos vamos para el sur de Venezuela, según los nuevos anuncios de Orinoquia Mall. Tremendo tubazo, Orinoquia, mi amigo Dregman y todos los que están allá en Puerto Ordaz van a tener su propia tienda icónica para Caracas o para el centro del país o para la isla de Margarita. Pero, hablemos de los anuncios. ¿Qué se queda obsoleto? ¿Qué es lo nuevo que trae Apple? Bueno, básicamente lo que se ha esperado durante la conferencia y se confirmó fue la presentación de lo que es el sistema IOS 6, el sistema más avanzado móvil que existe hasta el momento con una cantidad de cambios, una cantidad de features nuevos, entre los que podemos destacar el Facebook que va a venir nativo dentro del sistema operativo. Otra cosa que podemos destacar, que fue de la parte muy importante durante toda la conferencia, es el nuevo sistema para las máquinas, que es el Mountain Lion, que está llegando dentro de muy poco tiempo también con una cantidad de nuevos features que van a ser incluidos en el sistema. Inclusive se bajó el precio alrededor de los 19 dólares, casi a la mitad de lo que se vendían ante los sistemas operativos para aquella gente que no aplica al upgrade del sistema. La gente que compra máquinas ahora tiene un periodo X de gracia donde pueden adquirir el sistema sin pago alguno. Las otras cosas que sí se esperaban eran los cambios a nivel de hardware de los MacBook, como vinieron con el Ivy Bridge i7, todas estas máquinas ahora con flash memory en diferentes tamaños, lo que convierte a la máquina en una máquina extremadamente rápida. También vinieron cambios dentro de las tarjetas de video por la nueva NVIDIA que le montaron, creo que es la 950, no recuerdo bien el número, con un giga de memoria DDR5, eso para los MacBook Pro. El iPad no se habló de eso porque ya el iPad, lo único que se habló del iPad es que el iPad nuevo va a tener ahora el Siri, que viene con el iOS 6. Hay lugares, hay otros equipos donde no se va a poder instalar, en los iPhone viejos, en los iPods viejos tampoco. El iPad 2 sí, pero el iPad 1 no va a poder soportar el iOS 6. Una buena razón para venir precisamente aquí a iStore, donde tengo entendido que ya tienes el iPad 3. Sí, el iPad 3 ya llegó oficialmente a Venezuela a través de nosotros, en toda la redistribución nacional de iStore de Venezuela y las tiendas iShop que se encuentran en Caracas. Aquí atrás tengo uno de los modelos, están en todos los modelos, en el modelo en 3G, en el modelo Wi-Fi. Recuerda que son dos modelos básicamente, lo que cambian son la configuración del tamaño de la memoria. Tenemos el modelo Wi-Fi y el modelo Wi-Fi 3G, en diferencias de configuraciones de memoria. Los precios que sí hay, todavía también tenemos, este es el new iPad, el iPad nuevo, pero también quedó, como Apple lo dijo, el iPad 2, al cual se le bajó el precio y también nosotros lo hicimos. Los precios se mantienen para Venezuela a un precio bastante accesible. Tratamos de llevarlo a un precio en donde la gente lo pueda comprar. De hecho, han volado en estas dos últimas semanas de que está. Le recomiendo a la gente que no ha comprado, que si quieren un iPad nuevo, que vengan a las tiendas a comprarlo mientras tengamos en existencia. Por supuesto vienen más, pero al nivel o a la velocidad que están saliendo, me quedan pocos días. ¿Cuándo llegan a Venezuela las nuevas Mac que están totalmente reseñadas? ¿Vienen con ventilador asimétrico para que no se escuche? Sí, el ventilador asimétrico. Los álabes, como los álabes es la turbina, si haces un corte de turbina, tienen unos dispositivos, parecen unos álabes, les cambiaron la dirección en diferentes ángulos para que no suene o para que suene, pero la frecuencia no es la misma, entonces no te molesta. El homing, ese sonido constante, continuo, igual. Normalmente en Venezuela y fuera de los Estados Unidos, este lanzamiento se hace primordialmente en los Estados Unidos, pasa a Europa, a los países grandes, Japón, etc., etc., y después viene Latinoamérica. Empiezan primero por México normalmente, que son los países más grandes, y terminamos nosotros. Se va a tardar alrededor de dos a tres meses hasta que lleguen las primeras máquinas. Yo calculo dos meses oficialmente, no puedo ver una respuesta hasta que no tenga una notificación oficial de Apple. Mira, ¿cuál es la red de tiendas iTor en Venezuela? Bueno, la red de tiendas iTor en Venezuela, tenemos en Caracas, tenemos tres tiendas aquí en el Tolón, donde estamos haciendo la entrevista, en las Mercedes, tenemos el centro comercial Millennium, sobre la Francisco de Miranda Rómulo Gallegos, y tenemos allá, al final de la Francisco de Miranda, en el centro comercial Líder. Después tenemos dos tiendas más, que son los mini iStores, que se llaman iShop. Uno está en el CCCT, y la otra está allá en Boleita, en el centro comercial de Boleita. Después, fuera de Caracas, tenemos en Valencia, iStore Valencia en el Zambil, iStore en el Zambil de Barquisimeto, tenemos allá en Maracaibo, tenemos en Zambil de Margarita, estamos abriendo también en un mes, en el nuevo CIGO, el nuevo centro comercial de Margarita, la segunda tienda de iStore, y como les había dicho, vamos para el sur de Venezuela, en el Orinoquia Mall. Esa tienda espera abrirse en un mes. Oficialmente, y después de que se abra la tienda, se comenzará, se dará un tiempo específico para decir cuándo comienza el servicio técnico a operar allá abajo. Ya están los técnicos entrenándose en Apple, allá en Colombia, en la compañía Nexus, que es la autorizada por Apple en Latinoamérica para dar los entrenamientos oficiales. Recuerden que todos los técnicos que uno tiene en las tiendas, no solo tienen que ser certificados de Apple, sino que tienen que recertificarse anualmente. No es que tú tienes un técnico que viene y lo sacas del bolsillo y lo tienes acá. La única manera de que operen las garantías es que los técnicos sean certificados, o si no, no puede estar operativo los servicios técnicos de nosotros. Aparte de eso, va a haber una expansión a nivel de servicio técnico. En el Centro Comercial Líder, yo tengo el servicio técnico más grande de Venezuela, donde nosotros aceptamos todos los equipos móviles que Apple no repara. Apple no repara equipos móviles de ningún tipo, ni de los teléfonos, ni de los iPads, ni de los iPods. Nosotros sí los reparamos fuera de garantía. Por supuesto, con las garantías, nosotros los cambiamos por las garantías. Atendemos garantías de cualquier parte del mundo, antes de que me lo pregunten, no importa donde ustedes hayan comprado el equipo, siempre y cuando el equipo haya sido oficialmente lanzado en Venezuela. Ahora vamos a hacer una expansión, aparte del Líder, donde el servicio técnico en Tolón, el servicio técnico en Millennium, y después va a pasar a Margarita y a Barquisimeto, vamos a empezar a recibir todos estos equipos móviles, iPod, iPod Touch y iPad, para reparaciones fuera de garantía. Yo no les quiero contar la cantidad de equipos que llegan con las pantallas partidas de los iPads. No sé lo que hace la gente. Yo les recomiendo, mucha gente viene sin los protectores, yo les recomiendo que compren protectores realmente buenos, que los hay, donde puedan meter los equipos, porque la mayor parte de las fracturas de las pantallas y los digitizers se deben a la falta de protección del equipo. Uno no puede cargar un equipo de estos tan costoso sin tener un protector bueno. Buen consejo, en las tiendas iStore Venezuela, va a conseguir la mayor variedad de protectores. Bueno, Lino, quiero ahorita las gracias por estar con nosotros esta hermosa mañana. Esta entrevista está disponible en podcast para Concafé Radio y, por supuesto, en nuestro sitio en YouTube para que usted pueda observarla y de esta forma ver y visitar las tiendas iStore en Venezuela, que también tienen en República Dominicana. Sí, nosotros también expandimos para República Dominicana. Estamos abriendo ya la segunda tienda en un mes y una tercera más que vendrá pronto, ya imposiblemente con miras a otros lugares de Latinoamérica. Muchas gracias, Lino, por abrirnos las puertas. En las cámaras tenemos a Luis Álvarez y nuestro ayudante, nuestro amigo Jesús Marque y, por supuesto, a Argenis Padrino. Soy Antonio de Asilo Campos y nos vemos una vez más en Concafé HD Televisión.